Y allí mismo en Cartago, las empresas municipales están canalizando uno de los sanjones que más problemas presentaban en temporada de invierno. Se trata del Sanjón Lavapatas en el sector de El Samán. Los avances de la obra han mostrado su efectividad durante la presente época de lluvias. Con éxito avanzan las obras de canalización del Sanjón Lavapatas en el sector de El Samán en Cartago. En Cartago ha hecho una inversión de 2.600 millones de pesos para canalizar con concreto reforzado 165 metros lineales que van a solucionar este problema que tenían todos estos habitantes. 1.440 habitantes que están agradecidos al día de hoy con el funcionamiento correcto de este canal. La CBC destaca la importancia de esta obra tanto a nivel de mitigación del riesgo como de embellecimiento paisajístico. Esta es una obra muy importante para el municipio de Cartago ya que permite la ampliación de la capacidad hidráulica del Sanjón y por lo tanto un mejor manejo de las eventuales crecientes torrenciales que tiene este Sanjón y pues permite no solamente esta mitigación del riesgo sino también el mejoramiento de la parte paisajística del sector. Las empresas municipales dan fe de la efectividad de la obra dada la actual ola invernal e invitan a la comunidad a no arrojar basuras. En los últimos días con la emergencia invernal hemos evidenciado el buen funcionamiento y el buen tránsito de estas aguas evitando pues las inundaciones a este sector. Por el momento las obras están suspendidas por el invierno pero una vez este amaine proseguirán con normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!